Les presentamos las noticias de hoy viernes 9 de febrero Cierran tránsito en la 6ta avenida y 14 calles de la zona 9 por incidente que dejó un muerto La policía municipal de tránsito de la capital informa Que se ha cerrado el paso de vehículos en la 6ta avenida y 14 calles de la zona 9 por una persona fallecida En el lugar hay personas del ministerio público para efectuar las investigaciones Por lo que se recomienda precaución a los automovilistas Si pide investigar incendio registrado en cercanía de la pista del aeropuerto La Aurora El ministerio de comunicaciones, infraestructura y vivienda informa que la titular Jasmine de la Vega Pidió que se investigue el origen del incendio registrado el jueves último En cercanía de la pista del aeropuerto internacional La Aurora Capturado por delitos sexuales Mateo de 40 años fue capturado por investigadores del departamento contra los delitos sexuales de la DEI En el kilómetro 34 de la ruta hacia el Pacífico, cu dirección de Amatitlán Este hombre es requerido por un juzgado de Guatemala Sindicado de agresión sexual con agravación de la pena En curso real y violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación Ciudadano estadounidense capturado en Aeropuerto Internacional La Aurora con pistola ilegal Robinson de 38 años de nacionalidad estadounidense Fue capturado en la sala de inspecciones del Aeropuerto Internacional Aurora Zona 13 Procedente de Boston, Texas Porque en su equipaje de manera ilegal se encontró una pistola Donald Trump vence en unos causcus de Nevada diseñados a su medida El expresidente estadounidense Donald Trump 2007-2021 ganó este jueves en los causcus republicanos de la Nevada Que fueron diseñados a su medida Y donde no se enfrentaba a ningún aspirante de peso Asesinan en México a mujer líder de buscadores de personas desaparecidas Una mujer líder de un colectivo de buscadores de personas desaparecidas en el estado de Baja California En el norte de México fue asesinada a balazos Informó una comisión local de Defensoría de Derechos Humanos La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Señaló en un comunicado que Angélica León Líder del grupo Unión de Fuerza por Nuestros Desaparecidos Fue asesinada en la ciudad de Tecate Y pidió a las autoridades aclarecer el crimen Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Desde la ciudad de Puerto Barrios Informó Orlando Ramírez Para Izabalense TV Y Radio Feilo Y Radio Feilo ¡Chiciendo! i gusto trouve!